Contento, ¿no?, por lo que me pasa ahorita, bueno, Cosama estoy esperando un hijo y, bueno, también eso, ¿no?, Cosama me llena también de Cosama de alegría para, Cosama, para seguir acá, Cosama luchando y, Cosama, obtener el puesto. Sí, sí, Cosama ya tengo el nombre, pero, bueno, Cosama todavía, Cosama lo voy a tener ahí hasta que ya venga. Y, bueno, solamente yo estoy ahí nada más esperando a ver que se me dé nada más una oportunidad y, bueno, Cosama solamente aprovecharla. Lo que todos quieren, ¿no? Cosama salir campeón y, bueno, ojalá que Cosama que se dé. Creo que Cosama que ya se está dando, ¿no?, Cosama las cosas solas poco a poco y, bueno, solamente esperemos que de aquí a las dos fechas que venga, Cosama se pueda salir campeón. Es una, es una, es una plaza dura donde ellos, bueno, están allá en su, en su cancha, saben, saben el tema, todo, todo eso, cosas más de su cancha y.